¿Están listos? ¿Seguros? ¿Listos para esto? Buena atrapada. ¿No confían en mí? Se ponen nerviosos. ¿Listos? ¿Estás listo, Josh? Mejor me quedo con la primera fila. Es una... sociedad muy litigiosa. ¿Lista? Ahora, justo como hizo ella, vamos a hacerlo. Respuesta alrededor de la audiencia. Ese es un ministerio de primera, mi hermano. Miren a alguien a su lado y díganle, atrapé un pensamiento. Sí, un pensamiento. ¿Chonks, listo? Ya veo. Lo atrapé. Discúlpeme por la tos. Atrapé algo. Por cierto, este sujeto, que acaba de lanzarme la Biblia, es como mi mejor amigo en el mundo, pero es el peor. Siempre culpa a la gente cuando se enferma. Siempre está rastreando a quien le goteaba la nariz hace cuatro meses. Estaba culpando a mis chicos, ¿saben? Era solo por él. Regresé de ese vía aquí misionero, pero creo que ellos me la pegaron. Te intoxicaste con comida. Eso no se contagia. ¿Por qué tratas de culpar al misionero si tenías un virus estomacal? Es como Magnum, el investigador privado. Es una referencia de la cultura popular para los jóvenes, muy relevante y actual. Atrapé. Miren a alguien y díganle, atrapé un pensamiento. Más o menos. ¿Es posible atrapar una actitud? ¿Pueden ver a alguien solo con ver su nombre en el teléfono? Todos responden demasiado a esto. Pueden verlo a la distancia. Atrapé un pensamiento. ¿Pueden atrapar, pueden atrapar fe? ¿Pueden atrapar miedo? ¿Pueden atrapar una idea? ¿Pueden atrapar un sueño? ¿Pueden atrapar una visión? ¿Pueden atrapar una palabra de Dios que cause que lo alabes desde lo profundo, más allá de los sentimientos y las emociones? Están aquí hoy porque atraparon un pensamiento. Pensaron que deberían venir a la iglesia. Atraparon un aventón y vinieron. Pero antes de eso atraparon un pensamiento. Debería ir a la iglesia. Y porque atraparon un pensamiento están por mirar a doce personas listas. Así es como lo hacemos. Atrapé un pensamiento. Ahora estoy demostrando esto físicamente, pero quiero hacerlo con las Escrituras. Vayan en sus Biblias a capítulo 13 de Números. Y quiero ver un pasaje de las Escrituras que ha sido de gran ayuda para mí. Muchas veces a través de los años, cuando estoy atrapado entre dos pensamientos. Y cuando un pensamiento dice, deberías y puedes, y el otro pensamiento dice, no puedes. Así que no lo intentes. Este pasaje a menudo ha cambiado mi perspectiva. Y es una historia familiar para cualquiera que sabe sobre el padre Abraham, quien tuvo muchos hijos, y muchos hijos tuvo el padre Abraham. Yo soy uno de ellos, al igual que tú, y vamos a alabar al Señor. La escuela bíblica para niños también funciona en la vida adulta. Porque los hijos de Abraham también vienen a la tierra que Dios les prometió. Y en el libro de los números, ellos tienen la oportunidad de recibir la dádiva. Pero estos se enfocaron más en los gigantes que se les oponían que en el regalo que Dios les había dado. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Entonces, lo que vemos en Números, capítulo 13, versículo 30, y estoy tan emocionado de enseñarles esto, que tengo que contener mi emoción. Es que, siempre habrá un pensamiento de que Dios va a liberarlos. Así que siempre habrá un pensamiento de que el enemigo va a destruirlos. Y ambos están justo aquí en Números capítulo 13, vamos a estudiar esto juntos. La Biblia dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, vamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Los descendientes de Anak vienen de los anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Punto. No hubo conversación entre los gigantes y los espías sobre quién era más grande. Eso no fue lo que oyeron, eso fue lo que pensaron. La nación nunca vio la tierra prometida con sus propios ojos. Ellos confiaban en el apoyo, o el reporte de los espías, para que les dieran una imagen de la promesa de Dios. Al igual que les hicieran una predicción sobre el desenlace. Y no fue por algo que ellos vieron, sino por algo que oyeron. Y lo que oyeron fue el resultado de algo que los espías pensaron. Cuando las escrituras dicen, comenzaron a esparcir falsos rumores entre los israelitas, y ese rumor evitó que los israelitas entraran en la tierra que Dios les había dado. Me doy cuenta de que es posible ser detenido. No a causa de los gigantes, sino de sus pensamientos. No por algo que en realidad es más grande que ustedes, sino por algo que ustedes hicieron más grande que ustedes. En la pantalla de cine de sus mentes, ¿cuántos tienen una pantalla de IMAX en su mente y pueden amplificar las cosas en todas las proporciones diferentes? La nación entera atrapó un pensamiento. Y esto debilitó su fe. Y Dios les había dado la tierra, y pudieron haber tenido la tierra. De hecho, la tierra ya era de ellos, porque el enemigo no puede tomar nada que Dios te haya dado. Sin embargo, si éste puede atacar tu fe, a través de debilitar tu sistema inmunológico, ese sistema inmunológico de la fe, que se supone deshecha esos gérmenes microscópicos, esas semillas del descontento que harán que te alejes de lo que Dios te dice que te acerques, aunque no puede quitártelo, si puede llegar hasta tu fe, si puede llegar hasta esa parte de ti que cree en Dios, y hacer que sea interrumpida por algo que tus ojos ven, o tus oídos oyen, Espíritu Santo, ayúdame a decir esto de la forma correcta. Este no puede tomarlo. Entonces, lo que quiere hacer es mudarte de un lugar en que crees que te ama, te ama, te califica, te aparta, te pone allí para que lo hagas. Y el tema conmigo es que… yo experimenté ambos pensamientos, ambas voces, simultáneamente. Déjeme explicarlo. Tengo a Caleb diciéndome, este es un pensamiento, deberías, tú puedes. Y luego tengo a otros 10 espías. ¿Alguna vez has notado cómo parece haber más razones de por qué no deberías en lugar de que sí? ¿Se han sentido superados numéricamente en su mente? Sí, tengo a 10 espías. Ahora, los espías van a la tierra, y la regla número uno de ser un espía es que no te atrapen, ¿correcto? ¿Me siguen? Sí, es la primera regla de ser un espía, lo que sea que hagas, que nadie lo sepa. Y Josué le dijo, Moisés le dijo, Josué era uno de los dos espías que lo vieron bien, y luego él se lo dijo. Moisés le dijo a Josué, Caleb y a los otros 10 espías, les dijo, cuando vayan allá, asegúrense, asegúrense de que no los vean. ¿Bien? Pero luego los atraparon. Pero no fueron atrapados por sus enemigos. Fueron atrapados por sus inseguridades. Voy a predicarte a ti. Fueron atrapados por un pensamiento. Y el pensamiento fue, no somos tan grandes. El pensamiento fue, no tenemos suficiente. El pensamiento es, no podemos, ellos son más grandes. Entonces luego, de pronto, ellos son dominados, no por sus enemigos, sino por sus pensamientos. Y Dios me dijo que iba a predicarle a alguien hoy, quien está atrapado entre dos pensamientos. Uno te está diciendo que Dios te dio todo lo que necesitas para criar a ese niño. El otro te está diciendo que tú eres quien lo va a arruinar. Voy a predicar esto de sus asuntos hoy. Uno te dice que está bien, que Dios puede restaurar los años que las langostas se han comido. El otro te dice que perdiste demasiado tiempo, y ahora nada bueno puede suceder en tu vida. Estoy atrapado entre dos pensamientos. Y por un lado, veo el tamaño de las uvas, veo el tamaño de la promesa, y conozco el tamaño de mi Dios. Por el otro lado, oigo todas las razones de por qué un Dios grande y maravilloso no pudo usar a una persona pequeña y débil como yo, de Mons Corner, Carolina del Sur, una persona pequeña y débil como yo, quien nunca hizo esto a este nivel antes. Inclusive mientras les predico, estoy atrapado entre dos pensamientos. Ella parece no haber oído un mejor sermón en su vida. Alguien allá arriba parece odiarme, y está pensando cómo escaparse, y cómo puedo quedar atrapado en medio de este sermón, y por qué está gritando así. Y esa camisa es muy brillante, y molesta mi vista, y sólo quiero largarme de aquí. Voy a predicarte a ti, voy a predicarle a, voy a predicarle al amor en la sala, voy a predicarle a la fe. ¿Te sientes mejor, L.J.? Él tuvo que perderse el domingo pasado. Es la primera vez que se pierde un vuelo en tres años conmigo. Nunca antes ha perdido. Pero él, él atrapó. Atrapó un virus estomacal. Y no voy a mentirles, esto podría hacerme un mal pastor. Cuando lo vi el martes, lo saludé. No lo abracé, no lo amo tanto. No voy a pasar toda la semana vomitando, sólo para decirte hola. Podemos hacer esto virtualmente. Te amo, hombre. Oro por ti, a distancia. No voy a acercarme para contagiarme. Honestamente, es por eso que dejé de frecuentar con ciertas personas. Porque empecé a darme cuenta de que te contagias y te acercas. Ahora, si necesitan sacar su teléfono en este punto de mi sermón, y hacer alguna cirugía, con ese deslizamiento a la izquierda para borrar, algunos de ustedes no necesitan levantar sus manos para tener más fe. Necesitan deslizar su dedo. Porque son sus contactos. Atrapé algo. Atrapo algo cada vez que los veo. Cada vez que me desplazo. Noté esto el otro día. Me pongo de cierto humor. Y no puedo descifrar, ¿cómo es que era tan feliz? Hace tres minutos. Y ahora, ¿alguna vez les ha pasado? Sí. Entonces comencé a estudiar y me di cuenta de que antes de atrapar un sentimiento, atrapaba un pensamiento. Ahora, algunas veces ese pensamiento soy yo, revisando mis cosas. Y voy a ver algo que no está registrado. Esto fue lo que noté. No lo sientes mientras te desplazas. Cuando me comí una bolsa entera de Oreos en una acción de gracias, luego de tres comidas, no me sentí mal mientras las estaba comiendo. Mis papilas gustativas no me dijeron que parara. Entonces me desplazo y no me siento mal hasta después de haber parado. Lo que me di cuenta sobre mí, quizá ustedes son espiritualmente más maduros que yo y pueden hallar una iglesia donde el pastor sea íntegro, saludable y sin estos problemas. Pero para todos nosotros que entendemos que a veces estás, estás disgustado con algo que viste hace diez minutos en tu teléfono porque estabas metido en la vida de todo el mundo, excepto la tuya, tratando de descifrar. ¿Soy mejor que ellos? ¿Son mejores que yo? Entonces, lo que pasó mientras me desplazaba fue que vi que estaban de vacaciones y tienen deudas. Entonces, atrapé un pensamiento de juicio de por qué están de vacaciones cuando sé que tienen deudas. Y ahora me siento mal diez minutos después debido al pensamiento que atrapé mientras me desplazaba viendo la situación de alguien más que no tiene nada que ver con mis responsabilidades. ¿Van a ayudarme con esto o qué? Entonces, lo que me pasó fue que atrapé un pensamiento de ofensa y luego recogí una actitud de frustración. El otro día me ofendí porque vi a Dios bendiciendo a alguien quien no se suponía que bendijera. ¿Han visto si Dios hace algo maravilloso con la persona equivocada? Él no les consultó a ustedes. Y entonces, me encuentro sintiéndome inseguro. La razón por la cual sentía inseguridad es porque atrapé un pensamiento de ofensa sobre otra persona. Esto es lo que pasa. Te vuelves víctima de tu propio juicio. Cuando juzgas a los demás de esa manera, te juzgas a ti mismo de esa manera. Y cuando atrapan un pensamiento de juicio hacia los otros, no se sorprendan cuando el juicio caiga sobre ustedes. Mientras menos digan amén, más sé que estoy predicando. Entonces, atrapé un pensamiento. Atrapé un pensamiento y me di cuenta de que el pensamiento al que me aferraba, el pensamiento al que, ¿saben? Es como atrapar una onda. Pueden atrapar en fútbol en el último segundo. El punto ganador fue anotado por Graham Furtick ayer, justo el día de ayer. Pero nunca supe que podía atrapar un pensamiento. Sabía que podían atrapar un caso. Tengo unos parientes que lo hicieron. Sabía que podías pescar un resfriado. Pero descubrí que puedes pescar un pensamiento. Y luego rastré algunas veces la debilidad de mi fe y me hice una pregunta de dónde puede venir ese pensamiento. Y es importante de dónde vino, porque eso determina a dónde conduce. Mi problema es que cuando digo que lo oigo de Dios, yo no lo oigo a voz alta. Dios bendiga a los que lo hacen. Nunca he oído la voz audible de Dios. Jamás. Digo, Él habla a través de mi esposa todo el tiempo. Pero aparte de esa excepción, nunca he oído la voz de Dios audible. Si ustedes sí, no estoy enojado con ustedes. A menos que traten de usarlo para manipular a la gente, inventando cosas que Dios les dijo, porque Dios tiene tres modos de hablar y Él puede decirnos ambos. Así que no me digas que Dios te dijo algo con lo que no estoy de acuerdo y quieres que lo haga porque Dios te lo dijo. Sobre todo si dices que Dios te dijo que dejaras tu trabajo para no lidiar con gente frustrada. No sé si eres esdioso o si estás cansado y necesitas dormir y tener una mejor actitud. Nunca he oído a Dios en voz alta. Entonces, cuando un sujeto me preguntó una vez, él decía, cuando dices que Dios te habló, ¿cómo lo sabes? Buena pregunta. Porque no oigo a Dios a nivel auditivo. Así que cuando digo que Dios me habló, eso puede ser confuso. Ya saben, cuando Pedro dijo, Jesús me habló, fue literalmente. Jesús fue una persona, Él me habló. Estaba pescando una noche, no había pescado nada, estaba frustrado, y Jesús dijo, suelta tu red en lo profundo para pescar. Y Pedro diría, primero, estaba frustrado, porque pensé, eres carpintero, yo pescador, tú haces tu trabajo y yo hago el mío. ¿Querías mi bote para predicar? No sabía que ibas a intentar navegarlo. Pero, oigan esto, porque tú lo dices, soltaré la red. Ahora, cuando Él soltó la red, pescó un gran número de peces. Pero Dios me estaba mostrando que antes de que Él atrapara los peces, atrapó un pensamiento. ¿Les gusta esta iglesia? Antes de que hubiera un asiento, hubo un pensamiento. Ahora vean, la cuestión con esto es, no oigo a Dios en voz alta así. Y entonces, me conecto con Dios no en un nivel auditivo o sensorial. Me conecto con Dios en el nivel del pensamiento. Lo cual estaría bien si Dios me hablara en el nivel del pensamiento y Él fuera el único que me hablara de esa forma. Pero tengo a este otro bromista. Lo llaman el diablo. Pero cuando digo que el diablo me tienta o el diablo me desalienta, no estoy, no estoy hablando de un sujeto en un disfraz de Halloween que consiguió en un remate, que camina con un tridente y una capa y unos cuernos. Nunca vi al diablo así. Solo me lo quité de mi hombro. Él no está en mi hombro. Cuando Él viene a mí, Él lo hace a través de un pensamiento. Entonces, ahora tengo a Dios hablándome a través de mis pensamientos. Tengo al enemigo tratando de hablar en contra de lo que Dios me dijo a través de mis pensamientos. Tengo a dos voces en el mismo dispositivo y estoy atrapado entre dos pensamientos. Uno me dice, tus mejores años están por venir. El otro me dice, ya hiciste todas las cosas buenas que ibas a hacer, es mejor que te salgas porque no te queda mucho tiempo. Uno me está diciendo, ve adelante y habla, y dilo, y hazlo, y entra, y crea en eso. Y el otro me está diciendo, bueno, es mejor que no vayas muy lejos. Sabes que si vas muy lejos, serás avergonzado. Y después de todo, si escalas muy alto, te pueden halar hacia abajo, y estoy atrapado. Entre Caleb, podemos, y los otros espías, estoy atrapado. Atrapado. Tengo un pensamiento. Me atraparon. Me atrapó un pensamiento. No sé cómo sucedió, pero ¿saben? Tengo este pensamiento que cruza mi mente todo el tiempo que dice, no importa. Solo todo el tiempo. Puede estar haciendo cualquier cosa. Y es como, activado. La forma como pensaron. ¿Saben que imagino emoticones de ustedes? Sí. Es esa cara de este, pero el pensamiento detrás de la cara es como, ya saben, ¿a quién le importa? No importa. ¿Han tenido ese pensamiento que te atrapa tratando de hacer algo? Levanten sus manos si lo han tenido. ¿Por qué todos levantaron la mano más alto la segunda vez que pregunté? Ah, oh, 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 no son suficientes. No sé si lo dicen exactamente así, pero es una locura toda la gente con la que he hablado. Y solía pensar que era gente que no tenía suficiente confianza. Pero luego me di cuenta que los atletas profesionales tienen este pensamiento. Que no soy suficiente. Ellos, ellos son los que nuestra sociedad adora. Y aún así hay ese pensamiento. Es un pensamiento que anda rondando. La razón por la que anda rondando mucho más de lo que solía es porque ahora no nos juzgamos o nos medimos de acuerdo al llamado que Dios nos hizo. Nos comparamos con una cuenta de ficción de la vida de alguien más. Allí es donde siempre se meten en problemas. Ahora capten el punto. Siempre se meten en problemas cuando comienzan a comparar su llamado con el llamado de otro. Porque cuando comparan los llamados, atrapan inseguridad. Cuando comparan sus llamados, atrapan insuficiencia. Cuando pienso que no soy suficiente, ¿saben? No, no soy suficiente. Inclusive los discípulos, ¿saben? No hay suficiente comida para toda esa gente, Jesús. Tienes que despedirlos. ¿Cuántas veces he despedido algo que Dios ha puesto en mi vida? Porque atrapé un pensamiento de que no soy suficiente. Ellos dieron vueltas y vueltas y vueltas alrededor del desierto por 40 años, no debido a su enemigo, sino por su pensamiento. Y luego, inclusive, algunas veces cuando las cosas van bien, me viene este pensamiento. No sé de dónde viene. No creo que sea de Dios. No pienso que lo sea. Es difícil distinguirlo. Porque no es que hable en este tono. Ni siquiera sé que era eso. Me alegra que no hable así. Es súper raro. Sí, no es como Morgan Freeman. Es solo un pensamiento. Vamos, si Dios sonara como Morgan Freeman, pudieran hacerlo. Si él narrara sus vidas así, pudieran hacerlo, pudieran lograrlo, podrían irse a dormir y despertarse y solo estar listos para el día. Pero viene como un pensamiento. ¿Saben? Inclusive cuando sea bueno, no durará. También te dejarán. No puedes contar con ellos. Entonces, saboteas el regalo. Porque no estás seguro. Porque, inclusive, cuando estaba sucediendo, no creías que era verdad. Estos son mis pensamientos. No sé de dónde los pesqué. Tuve una buena madre. Un buen padre. No eran perfectos. No me malinterpreten. Desearía poder rastrear solo un evento dramático. Pienso que sería más fácil. No es suficiente, ¿sí? ¿De dónde vino eso? No estoy seguro de dónde viene. Pero sé a dónde me lleva. Y cuando recuerdo los episodios de mi vida. Cuando estaba en una profunda depresión. Oh, sí. Y me sé los versículos de la Biblia. Sí, más que ustedes. Hagamos un concurso de citas. Regocijaos en el Señor siempre. Lo diré de nuevo. Regocijaos. ¿Ven cómo me muevo? Conozco el versículo. Regocijaos en el Señor siempre. Y luego Pablo dice, lo diré de nuevo. Regocijaos. Bueno, puedes decirlo todas las veces que quieras, Pablo. Ahora mismo estoy triste. Y no puedo encontrar la salida. Y ahora estoy luchando al nivel de mis sentimientos. Pero vean esto. Antes de que se convirtiera en un sentimiento. Y. Vean. Inclusive, Pablo. No era solo Moisés quien era un mal líder. Inclusive, Pablo tuvo que luchar contra voces opositoras. Y sistemas de pensamiento que socavan la esencia de la gracia de Dios en el Evangelio. Inclusive, en las iglesias que él comenzó. Inclusive, en la iglesia de los Corintios. Él les escribía esa iglesia. Y lo que pasaba con ellos era que, 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 que se, se descarriarían o la palabra que a él le gustaba usar en Corintios 2 era engañar. Él dice, me temo que están siendo engañados. Por el poder de la sugestión. Él usa el ejemplo. Él dice, como Eva fue engañada por la serpiente. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Dios les dijo, pueden comer cualquiera de estos. Y luego, ella agarró un pensamiento de la serpiente. Ella permitió que algo que estaba por debajo de ella le hablara. Y ella atrapó un pensamiento. Ven, a mí nunca ha venido a hablarme una serpiente. Desearía que lo hiciera. Desearía que lo hiciera para poder cortarle la cabeza. Es un pensamiento. Y tengo que vivir con él. Y tengo que lidiar con este. Y la serpiente le dijo a Eva, ¿en realidad Dios te dijo eso? Ven, este introdujo una duda dentro de la posibilidad y el potencial de la fe. Haciendo que ella se enfocara en lo que no estaba disponible en lugar de lo que había. Y Pablo dice, me temo que serán engañados. Porque están estos. Están estos espías en la iglesia de los corintios. Quienes están desviando a los cristianos. Lo hacen por medio del poder del pensamiento. Están introduciendo el pensamiento dentro de la iglesia. Porque necesitan algo más que Cristo para justificarse. Él dice, me temo que han sido descarriados de su devoción pura a Cristo. Pura es una palabra correcta. Es una palabra importante pura. Es ese lugar no contaminado al que acceden ocasionalmente. Donde saben que Dios los tiene y todo va a estar bien. ¿Han sentido eso y no han tenido razón para hacerlo y ni siquiera tenías las pruebas para apoyarte? ¿Alguna vez han sentido como, wow, solo siento como si voy a lograrlo y Dios va a hacerlo y solo lo siento. Y ni siquiera puedo probarlo en un diagrama de flujo o algo así. Pero yo solo, solo... Lo que sucede es que el enemigo los engaña. Él no puede tomar lo que Dios les dio. ¿Saben eso, verdad? Necesito asegurarme de que lo saben. Él no puede tomar lo que Dios les dio. Pero si Él puede hacer que atrapen un pensamiento opuesto a eso. Puede mantenerlos tan débiles que no caminarán hacia el logro. Y esto es lo que les dice a la iglesia de los colintios. Porque tienen espías rondándolos, introduciendo mentiras en la iglesia. Tienen pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. De hecho, así es como lo formula en la segunda de Corintios 10, versículo 4. Él dice, Porque las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? En términos militares, es un lugar a donde van para buscar refugio. Una fortaleza donde se preparan para una batalla y el enemigo no puede alcanzarlos. O, puede convertirse en un lugar donde el enemigo los atrapa. Él dice, Lo que sucede en una batalla física puede suceder mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Vean, porque es con el pensamiento como puedo experimentar a Dios. Puedo atrapar un pensamiento de Jesús y de su gracia para mí, y de su amor para mí, y de su misericordia hacia mí. Y ese pensamiento puede moverme para adorarlo en la belleza de la santidad, en el esplendor de su magnificencia. De hecho, quiero decir esto, un pensamiento de Jesús puede elevarlos por encima de cualquier onda de palabra. Un pensamiento de Jesús. ¿Han estado teniendo problemas para respirar esta semana? Pongan en sus mentes un pensamiento de la bondad de Dios. ¿Ven esa batalla que les ayudó a librar? ¿Ven ese camino que hizo para ustedes? Y solo un pensamiento de Jesús. ¿Cuántos saben que un pensamiento puede sacarlos del foso? ¡Un pensamiento! Pero una fortaleza puede también burlarlos. Un pensamiento. No soy suficiente. Un pensamiento. Me pregunto, ¿qué están pensando de mí ahora? ¡Nada! Pero ese pensamiento... Ese pensamiento, esto no va a terminar bien. Ese pensamiento, sé, 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 sé que piensan que soy. Aquí va una, una de mis fortalezas. Si realmente te conocieran... No les gustaría. Si ellos realmente supieran, porque todos estamos fingiendo. Todos estamos fingiendo. Todos sus más geniales amigos fingen. Todos tienen acné. Todos tienen problemas. Todos se sienten solos. Y ninguno de ustedes es genial. Todo el mundo finge. Con sus zapatos costosos. ¡No son perfectos! Pero Pablo, ellos venían a la iglesia diciendo, oh, él es un impostor. Él no es verdadero. Estaban introduciendo un pensamiento para robarlos. Saben que el diablo es un ladrón, ¿correcto? Él no puede robar su promesa. Entonces, ahora quiere robar sus pensamientos. Pero estaba leyendo algo en Proverbios. ¿Puedo enseñárselos rápidamente? No pude mostrárselos anoche. En Proverbios capítulo 6, versículo 30, este dice lo siguiente. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre. Un ladrón es solo un ladrón. Saben que el enemigo es un ladrón. No pueden culparlo por tratar de robar lo que él no quiere que tengan. Pero vean el próximo versículo. Amo este versículo, 31. Pero si lo atrapan... Pero si lo atrapan, debe pagar siete tantos. Entonces, hoy vinimos a este servicio para atrapar a un ladrón. Y para decirle, devuélveme mi alegría. Devuélveme mi paz. Devuélveme mi sabiduría. Dame la alegría de mi salvación. ¡Restaura las siete tantos! ¡Atrapé un pensamiento! ¡Atrapé un pensamiento! ¡Me di cuenta de que me ama! ¡Y si él me ama, no importa si les gusto! ¡Atrapé un pensamiento! ¡Me siento valiente! ¡Me enamoro de eso! ¡Estoy hecho para eso! ¡Estoy llamado a eso! Y creo que camino derecho hacia mi futuro. Aferrándome al pensamiento del favor de Dios. Algunos necesitan atrapar esto. Vamos, atrapen este favor. Atrapen esta palabra. Atrapen esta alegría. Atrapen esta pieza. Han estado pegados a Facebook. Pero vinieron por algo de fe. ¿No es así? Bueno, atrapen esto. Dios es para ustedes. Él es más grande que el mundo en su contra. ¡Ahora saquen a esos 10 espías de sus cabezas y escuchen a Caleb! ¡Sí podemos! ¡Deberíamos! ¡Lo haremos! ¡Él es! ¡Yo tengo! ¡Yo soy! Levanten esos 5 y digan, atrapé un pensamiento. Atrapé un pensamiento. Atrapé un pensamiento. Igual como pesqué un resfriado en febrero. Atrapé un pensamiento. Descubrí que Él es capaz. Descubrí que Él, quien comenzó un buen trabajo en mí, será fiel para completarlo. Descubrí que Él es el pan de vida. Él es el Shaddai. Él es más que suficiente. Atrapé un pensamiento de Dios. Un pensamiento me encerró en la depresión. Y un pensamiento va a liberarme. Cuando veo la maravillosa cruz en la cual murió el príncipe de la gloria, mi mayor ganancia la considero una pérdida. Y un pobre desprecio de mis mejores momentos. Lo que Él dice es que atrapé un pensamiento de la bondad de Dios. Y éste me elevó fuera del foso de mi desesperación. No pueden evitar que venga el pensamiento. Pero oigan lo que dijo Pablo. Él dijo, nosotros derribaremos fortalezas. ¿Cómo las destruimos? El versículo 5 es importante. Él dice, destruimos cada espía que dice que no podemos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos saben algo de Dios que sea más profundo que un sentimiento? Vamos, saben esto desde que eran niños. Lo han sabido en sus almas. Lo han sabido en sus espíritus. Lo han sabido en sus espíritus. La profundidad llama a la profundidad. Entonces, cuando tengo un pensamiento que se opone a lo que sé sobre Dios. ¿Qué pueden hacer al respecto? No puedo evitarlo. Pero Él dijo, llevamos cautivo cada pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, cuando dicen, te ves diferente esta semana. No luces tan estresado esta semana. Díganles, ah, sí. Es la cosa más loca. Atrapé un pensamiento. Era como de este tamaño. Atrapé un pensamiento de su grandeza. Lo magnifiqué en mi mente. Comencé a regocijarme en la roca de mi salvación. Esto le recuerdo a mi mente. Por eso tengo esperanza. Atrapé un pensamiento. Y este me condujo a esperanza. Ahora, el pensamiento al que se aferran, al que le permiten dominar, ese será la fortaleza de sus vidas. Si el Señor es su fortaleza, si Él es el lugar donde se esconden, si pueden atrapar un pensamiento, visolumbrar su llamado. Bien, aquí está. Había una mujer que estaba sangrando por dentro. Ella oyó que Jesús venía a su parte del pueblo. Ella había hecho todo para sanar al nivel del síntoma, pero nada funcionó. La condición en que estaba era seria. Estaba causando una hemorragia y una gran pérdida de su sangre. Como muchos de nosotros que tenemos hemorragia y perdemos energía y perdemos esperanzas. Cuando ella oyó que Jesús pasaba, su desesperación por un cambio hizo que ella hiciera algo dramático con su vida. Porque había tenido una segunda opinión, y una tercera opinión, y una cuarta opinión. Y nada de eso funcionó, pero aquí viene la sanación. Y aquí viene la esperanza. Y la Biblia dice que ella hizo lo que tenía que hacer para pasar a través de toda la gente que pudo haberla bloqueado. Y agarrar y atrapar a Jesús cuando pasaba por ahí para sanar a otra persona. Y él se movía rápidamente. Y Pedro alejaba a todas las personas. No lo toquen, tiene prisa, pero ella extendió su mano. Y la Biblia dice que ella, ¿es este el versículo 27? Sí, ella tocó su manto, lo atrapé. Ella atrapó su manto. Ella atrapó lo que podía sanarla. Ella atrapó un flujo. Ella atrapó un milagro. Atrapó un cambio. Versículo 28. Porque ella pensó. Antes de atrapar la respuesta, atrapé un pensamiento. Antes de atrapar perdón, atrapé un pensamiento. Antes de atrapar amargura, atrapé un pensamiento. Si puedo atrapar un pensamiento, puedo atrapar su manto. Y si puedo tocarlo, él puede hacerme bien. Con todos de pie y sus manos elevadas al cielo, como si necesitaran atrapar lo que el cielo tiene hoy, yo declaro sobre sus vidas, que la fe y el favor están fluyendo. Desde la persona de Jesús, en la forma del Espíritu Santo en este momento, a través de cada sede y nuestro IFAM alrededor del mundo, atrapen esto. Han estado aferrados a pensamientos de baja dignidad, de baja autoestima. Todo los ha conducido a este momento, en la presencia de Jesús, que si pueden atrapar un pensamiento, la mujer fue sanada, porque ella tocó su manto. Ella tocó su manto, porque atrapó un pensamiento. Y hay grandes oportunidades para el amor, para la alegría, para la paz, y para la provisión. Hay un gran llamado, y una misión, en sus vidas. Mi hermana, hay una, tremenda promesa, frente a ustedes. Y ahí está Caleb, diciendo que puedes y debes. Y hay otros 10 espías, diciendo no puedes. Y no me importa si eres superado 10 a 1. Y si ustedes siguen a Caleb, a Canaán, podrán comer del fruto de la tierra. Podrán experimentar el gozo del Señor. Si pueden atrapar este pensamiento, esto se lo recuerdo a mi mente. Atrapé un pensamiento, y este me elevó de mi desesperación. Atrapé un pensamiento, y me elevó de mi adicción. Atrapé un pensamiento de Jesús, y este me elevó de mi vergüenza. Y comencé a recosijarme, y a alabarlo, con alegría, porque atrapé, un pensamiento, de victoria. Porque la batalla, le pertenece, al Señor. Él es mi fortaleza. Él es la fuerza de mi vida. Y no seré avergonzado, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Vamos, atrapen esta victoria. Atrapen este triunfo. Eleven sus velas, y atrapen esta victoria. Atrapen este triunfo. Cántenlo a la gente. Chris, hasta que lo atrapen. Voy a verlo en la tierra de los vivos. Voy a verlo en la bondad de Dios. Voy a cantarlo, hasta que lo vea. Vamos, toquen su gloria. Toquen su presencia. Toquen su sanación. Toquen su manto. Vamos, pueden atrapar fe. Es una impartición. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto. Únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea. Y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo. Y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos. Dios los bendiga.